Buenas rurales, hoy os voy a hacer una receta que en mi casa, en cuanto a la carne de caza, es la mejor que tenemos. Hay muchas modalidades de hacerla, se le puede añadir otras cosas, como por ejemplo tomillo, romero, otras cosas. Yo la voy a hacer como se hace en mi casa. Que sepáis que en cuanto a carne de caza, en mi casa esto es lo más de lo más, o sea, no hay mejor manjar que esto. De hecho en navidades pueden faltar langostinos, pueden faltar cordero, puede faltar jamón, pero lo que no puede faltar nunca en mi casa en navidades son perdices embotadas y escabechadas. Simplemente por eso, porque para nosotros es el mejor manjar del mundo, para que veáis hasta donde llega el tema, por ejemplo en mi casa cuando alguien la han operado a muerte y la ha salvado la vida a un médico, pues lo que se le hace es regalarle un bote de perdiz, porque es lo mejor que tenemos, dinero igual no tenemos, pero esto, como decía mi padre, se come en mi casa y el jefe de Abu Dhabi, por mucho dinero que tenga, no lo va a comer. Así que vamos al lío y os voy a enseñar como embotar perdices escabechadas y también aprovecharé para meter unas malvices y un ozorzales, como le llamáis en otro lado, en otro lado le llamáis tordo, y unas torcaces, ¿vale? Al lío. Bueno, lo primero de lo que os tengo que hablar es sobre los botes. Yo uso este tipo de botes, que llevan esta gomita, no son baratos, cuestan entre 3,5 euros o 4, los tienes en grandes superficies, en ferreterías y demás, lo que pasa es que te duran toda la vida, lo único que hay que cambiar año tras año, una vez que se abre la conserva, es la gomita esta, que es barata, ¿vale? También se puede usar otro tipo de botes en conserva, como se suelen hacer, por ejemplo, el tomate o los pimientos, pero yo para la carne prefiero este tipo de botes, ¿no? Que es como que lo cierra mejor y lo conserva mejor. Como veis hay dos tamaños de bote, uno es el que cabe en una perdiz, ¿vale? Que es pequeñito, la ración, y otro es el que cabe en dos perdices, ¿eh? Y os voy a dar lo que es la receta para una sola perdiz, ¿vale? Es tan simple como multiplicar por dos los ingredientes que yo os dé para cuando metéis dos perdices en los botes grandes. Ingredientes para una perdiz. Ya tenemos el bote, tenemos la perdiz, un poquito de sal, le echaremos a cada perdiz menos de media cucharada de sal, media cebolla, depende de la que nos quepa y el tamaño de la cebolla, tres granitos de pimienta negra, tres ajitos, una hoja de laurel y luego se le echa, esto es lo más importante, un tercio de vinagre, yo suelo usar este de cualquier marca, de vino blanco, y dos tercios de aceite de oliva virgen, ¿vale? De un buen aceite. Entonces, lo que es la receta es muy sencilla, aunque luego la elaboración es larga, ¿vale? Sobre todo por la cocción, que son más de tres horas. Cogemos la perdiz, ya lo veis, la metemos en el bote como quepa. En los botes, tiene que estar bien pretita, ¿vale? En los botes grandes, la perdiz suele caber de pie. En estos, pues, se complica un poco más y hay que meterla más retorcida, ¿vale? Ya veis que aquí nos quedan huequitos, entonces, por ejemplo, echamos un ajito ahí, una bolita de pimienta negra y metemos la cebolla, que esté bien pretita por ahí, ¿vale? Intentamos buscar otro hueco. Metemos otra cabeza de ajo, perdón, otro diente de ajo, otra bolita de pimienta negra y otro poquito de cebolla por aquí, ¿vale? Cuando ya veis que está bien pretito, bueno, metemos también por aquí el laurel, intentamos no partirlo, ¿vale? Por ahí que esté bien. Ahí. Metemos el otro ajito. Y si nos cabe un poquito más de cebolla, nos cortéis en cortarla un poco, es que depende del tamaño, ¿vale? Pues cabe más o menos, ¿bien? Ahí bien pretito. Entonces ahora cogemos, le echamos la sal. Así una... ¡Uy va! Se me ha caído. ¡Uy, mala suerte hoy! Echamos la sal, ¿veis? Así un poquito menos de media cucharada. ¿Vale? Y luego ya le metemos el vino. Vamos rellenando huecos. Más o menos nos paséis lo que os decía antes. Un tercio de vinagre de lo que quepa en el bote y el resto de aceite de óleo. ¿Vale? Vamos en las medidas. Vamos a echarle un poquito más de vinagre. Y un poquito más de aceite. Vale. El bote no hay que llenarlo hasta arriba, ¿vale? Casi, casi, pero hay que dejarle un pequeño espacio, ¿vale? Para que haga el bote. Y tan simple como esto. Ya lo tenemos. ¿Ve? Ahora solo nos queda cerrar. Y va a ir con una pestañita de esto. Se hace presión, ¿vale? Y esto ya, más o menos, con la goma, ya se queda en medio. No se sale, ¿vale? ¿Veis? No se queda en igual. Pero luego, con el baño maría, y lo veremos después, es cuando ya se cierra el menino. Y vamos a repetir con el bote grande para dos perdices, ¿vale? Yo las pongo así, le meto la cabeza así un poco por debajo. Y las meto hacia abajo, ¿vale? Una más o menos en un lado. Y la otra en el otro. A veces cuesta meterlas, pero bueno, suele entrar, ¿vale? Ahora, en esos huecos que vemos por aquí, por los lados, pues metemos cebolla. Los ajos también, nosotros los hacemos de las dos maneras. Los metemos enteros, así como veis, sin pelar. O también los metemos pelados. Pero bueno, se le quita esto y se conserva muy bien una vez que lo echas. Echamos por aquí ajitos. Metemos más cebolla. La pimienta negra. Seis bolitas. Vamos metiendo más trozos de cebolla. Veis, intentando rellenar todos los huecos. Voy a quitar el aurel. Y un poquito más de cebolla. Hasta más o menos rellenarlo. Me acordaos de la sal. Un poquito más de sal que antes. Veis, un poquito más de sal. Me gusta quedarme más corto de sal que largo. Porque luego siempre se puede salar. Y luego echamos el vinagre. Más o menos un tercio del bote. ¿Veis? Este me sale un poquito más. Pues le sale a escaso. Más o menos dos tercios. Dejadnos un poco de espacio arriba. ¿Veis? De aceite de oliva rica. Cerramos. Y sellamos. Bueno, lo siguiente. Aunque cuesta tiempo. No hay que hacer mucho esfuerzo. Metemos los botes. Yo, por ejemplo, tengo un perolón de estos. Lo podéis hacer en Noia Express también, que es más rápido. Entonces ya tengo calculado para que me quepan cuatro botes de los grandes. ¿Veis? Los pongo abajo. Mientras se va calentando el agua, ¿no? Hay que intentar que los botes no chupen entre sí. Dejarles un poquito de distancia. Para que no se estropeen. Voy echando agua hasta cubrir. Y luego, cuando ya está un poco caliente, pongo los otros botes encima. Los pequeños. Así es la medida que tengo. Ahora sigo llenando cuando ya tengo todos los botes dentro. ¿Veis como suenan? De que se está enseñando al vacío. Sigo echando. Poco a poco. Hasta cubrir. Hay un buen indicativo de que se han sellado los botes bien, porque no veo gotitas de aceite encima. Entonces eso quiere decir que se han sellado todos, ¿vale? Si hubiese alguno abierto, que luego lo veréis, si alguno pierde aceite, lo veréis porque se abre fácil. Es sencillo, será la cena de esta noche. Y ahora con esto, ya tapo. Y lo dejo arriba. Y nada más y nada menos que tres horas y cuarto tengo yo esto aquí. Mirad, mirad qué puto espectáculo. Y eso que está sin aceptar. ¡Oh, qué pena! Se me ha abierto uno. Se me ha abierto uno. Qué pena que me lo voy a tener que cenar esta noche. Madre de Dios, qué pinta. Ahora necesito una barra de pan para el unté. Espectacular. Espectacular. ¿Por qué? Espectacular. No. ¡Gracias!